Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. El día de hoy le traemos un súper contenido para durar mucho más tiempo a la hora de estar con su pareja. Además para agrandarlo. Lo primero que vamos a estar utilizando es una banana. Recuerden que la banana contiene células que aumentan el tamaño de su quimbo y además hace que dure más tiempo y evita la eyaculación precoz. Es muy utilizada por aquellos deportistas que necesitan energía a la hora de ejecutar su actividad. Después que la pelamos, ahora vamos a picarla y a ponerla en nuestro envase del tribuler. Ahora vamos a poner frutas secas. Las frutas secas son muy utilizadas para aquellos remedios naturales que tengan que ver con la vida sexual de una persona. Utilizaremos pasas, nueces, maní y por último utilizaremos almendra. También vamos a utilizar el jarabe R-4 que lo pueden utilizar. Lo pueden encontrar en una farmacia más cercana de su casa. Es reconstituyente y además es un estimulador sexual. También ayuda muchísimo para la memoria. Vamos a agregar un poco de leche para nuestro batido. Si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. También utilizaremos miel 100% natural pura de abeja. La miel es una prudicía común y utilizado en remedios que tengan que ver con la vida sexual de un hombre o de la mujer. Ahora tapamos y vamos a licuar todo esto. Vamos a desmontar nuestro batido. Vamos a desapar y de esta forma es como queda nuestro batido para la energía masculina a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja. Esto además de beberlo también pueden aplicarlo en la zona del problema, es decir, su pene. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Hola mis amores, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traemos una excelente receta para aquellos hombres a los que se les cae el miembro masculino cuando están teniendo relaciones sexuales. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacarle la semilla a un limón. Vamos a utilizar solamente un solo limón para poder explicar esta receta. Señores, esto es para los hombres que a mitad del enlace sexual se les cae su parte. Por eso la mujer se desencanta mucho, mis amores, es bueno que ustedes vean esta receta para que seas el rey en la cama. Vamos a proceder con el otro. Vamos a proceder con este. Le quitamos las semillitas. Muy bien. Y vamos a espremer. En caso de que usted se lo encuentre poco, puede espremer los dos limones. Esto, vamos a hacer una pomadita, mis amores. Para aplicarlo en su quimbo. Bueno, ya he espremer los limones. Lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de bicarbonato. Miren como hace. Un poquito de bicarbonato. Vamos a formar una pastita. Y ya está. Miren eso. Miren como hace. Esto es buenísimo. Causa un efecto espectacular en el miembro del hombre. Usted va a aplicar antes de tener relaciones sexuales con su pareja. Y lo siguiente vamos a estar haciendo. Vamos a aplicar miel 100% puro de abeja. Vamos a ponerle un poquito. Esto es para los hombres que se decaen el mene. Esto va a hacer que dure mucho más tiempo. Y le ayuda muchísimo. Bueno, aquí como podrán ver todavía la mezcla está un poquito aguada. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar otro poquito de bicarbonato de sodio. Como ya antes había mencionado, usted lo puede encontrar en una farmacia cerca de su casa. Donde sea usted encuentra el bicarbonato de sodio. Bueno, aquí está. Vamos a limpiar un poquito el agua. Tenemos que mezclar esto súper bien. Y todavía nos falta un ingrediente para esta receta. Mis amores, para las niñas también para que se lo apliquen a su esposo. De verdad que a mi esposo le ha funcionado bastante bien. Yo lo he probado. Y eso hace que deje que se le caiga a la hora de tener relaciones sexuales. Además, hace que perdure más baradito. Lo siguiente que vamos a estar aplicando en esta receta es un poquito de canela. Canela, canela, canela. Y vamos a seguir revertiendo. Esto huele excelente. Huele muy carito. Bueno, mis niños. Esto lo estarán aplicando todos los días. Y también es muy recomendable que lo aplique antes de tener relaciones sexuales cinco minutos antes o diez. Y va a ser que va a dar muchos masajes. En un ejemplo, este suquimbo le da mucho masaje principalmente aquí en la punta. Es decir, y lo va a seguir masajeando. Durante quince o diez minutos van a hacerlo masajes. Si te ha gustado nuestro video no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que nosotros subamos un video. no olvides comentar y apoyarnos. Hola mis amores bienvenidos a un nuevo video de este canal y en esta ocasión le traemos un video super importante porque es para durar mucho más tiempo y alargar tu quimbo. Esto también evitará la eyaculación precoz y lo primero que estaremos utilizando es una pitaya. La pitaya es muy buena y es muy utilizada en aquellos videos caseros de remedios caseros para evitar la eyaculación precoz. Es por eso que la estaremos utilizando en este video y también es muy buena porque aumenta muchísimo la energía a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la esquina de arriba así como lo ven y vamos a partir una tajada como si fuera de aguacate. Con medio o menos de medio de esta fruta podemos hacer nuestro batido porque esta fruta es mucho muy potente. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner en nuestro tribuler o licuadora lo que usted tenga. Lo que hice fue cortar otro poquito para que me sea más efectiva la receta y lo puse en mi tribuler. Ahora vamos a estar utilizando un limón. El limón es muy utilizado en cada una de mis recetas porque contiene aminoácidos que puede aumentar la energía y la potencia a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja. Solamente exprimí un poquito porque el limón es muy potente. También uno de los ingredientes más utilizados en mi receta es la miel. ¿Cómo saber cuando la miel es 100% puro de abeja? cuando no tiene azúcar abajo y se ve de la forma en que se ve esta. También aumenta muchísimo la libido es decir el deseo sexual tanto del hombre como de la mujer. Es por eso que los utilizamos en esta receta. Así es como queda nuestro batido. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Esas palabras miren.